Hola, bienvenidos a un vídeo más. Esto es Cocinando con María. En el día de hoy vamos a hacer un arroz ahuevado. Aquí te muestro los ingredientes. Arroz, ya este arroz está cocinado como esto solo para mí sola. Solo un poquito de arroz. Lo vamos a acompañar con un aguacate. Tengo cebolla picada, cebolla roja, un huevo, aceite y sal molida. Es todo lo que vamos a usar para este arroz ahuevado. Ya nuestro sartén está caliente. Vamos a agregar aceite solo un poquito. un poquito. No quiero que quede muy grasoso. Ok, entonces, vamos a agregar la cebollita. Vamos a dejar que la cebolla se sofriría. Gracias por sus comentarios tan bonitos. Gracias por sus views, por sus likes. Y gracias por recomendar mi canal a las personas que lo están recomendando. Y síganse suscribiendo, sigan invitando personas a que visiten mi canal y se suscriban. Agregamos un poquito de sal, sal al gusto. Agregamos un poquito. Si te gustas. Agregamos un poquito. Agregamos un poquito. Ok, ya la cebolla está sofrita. Vamos a agregar el huevito. Vamos a agregar el huevito. Agregamos un poquito. Agregamos un poquito. todo se cocine muy bien, mmm que rico, me encanta el olor de la cebolla fruta, ok agregamos ahora el arroz, agregamos el arroz y movemos todo muy bien, se quede todo mezclado, ya nuestro arroz esta listo, miren que rico con esta huevita y esta cebollita, ahora vamos a servir y a poner nuestro aguacate, colágeno, y asi ha quedado nuestro video en el dia de hoy, arroz ahuevado, lo acompañamos con aguacate, miren que delicia, que ricura y el olor que tiene la cebolla le da un toque super especial, si te gusto el video, suscríbete, arroba cocinando con maria 964, dale like, comparte y comenta, ahora vamos a desgustar, hasta la proxima, bye! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!